hola jugonas y jugones del star radio de la vida del amor y del deporte de las fuergas nocturnas interestatales aquí estamos con nuestra familia perruna aquí lo vemos, nos hemos dado una vueltecita, hemos venido aquí hola, hola, hola perruno, hola perruna, mira, oye, no te vayas, no te vayas aquí vas, aquí vas, aquí vas, ¿puedo rascarte? amigo, amigo nuestro, vale, vale, pues nada, estamos aquí con nuestra familia perruna y vamos ahí, que es donde nos marca la siguiente misión principal y vamos, guiamos el tío con esta misión, a por ella jugones y jugones de la vida vale, lo he conseguido y estoy listo rey, era verdad lo de las vistas yo nunca miento, amigo portaos bien, ¿estás preparado, rey? sí, los protocolos están listos para ti voy a ver qué pasa con la marcaza bueno, ¿qué hacemos? si he entendido bien los planos, y estoy seguro de que sí, tiene cámaras que puedo hackear, voy a curiosear ¿y luego qué? pírate, ahora saco lo que encuentre, en cuanto descubra cómo se te va la olla me gusta quiero acceder a su servidor principal, y eso significa mayor proximidad, voy a entrar vale, manejo yo ya punto punto Venga colega, no nos dejes con el suspense. ¿Qué ves? Joder, aquí no se andan con tonterías. Veo mucho hardware avanzado y también una terminal de administrador, pero tendré que fisgonear y encontrar unas credenciales. ¡Vaya! ¿A alguien le gustan los juguetes? ¿De tipo Josh o Sitarra? De los que utilizan pilas y se pueden controlar a distancia. Ahora me estás tomando el pelo. ¡Vaya! ¡Vaya! No estamos aquí para comprobar la latencia. Estamos para probar el programa. ¡Corre! Sí, pero no. ¡Aquí no te voy a buscar! ¡Ah! ¡Qué raro! Yo no hago preguntas. No quiero morir. Por favor, si acabe la carga de la pandemia. Se acaban de acordar. Vamos. Tío, llevas una cámara en la cabeza, buena ¿eh? Creo que tengo la contraseña. ¿Es que sabes leer chino? Es una secuencia numérica, por probar que no quede. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé muy bien de qué va la juerga. No sé muy bien de qué va la juerga. No sé muy bien de qué va la juerga. No sé. No sé muy bien de qué va la juerga. No sé. No sé. No sé. No sé muy bien de qué va la juerga. No sé muy bien de qué va la juerga. No sé. No sé. No sé. No sé muy bien de qué va la juerga. No sé. No sé muy bien de qué va la juerga. No sé muy bien de qué va la juerga. No sé muy bien de qué va la juerga. No sé. 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 Qué coño de intruso mi que ostia. Que estoy atajando, joder. Cruz, cruz. Soy unos flipados flipados. Soy unos flipados. No, no te preocupes. ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡No! Vamos, retro. Dale cañita, retro. Dale cañita. Dale cañita. Dale cañita. Ya tenemos el turbo, es como los coches. Dale cañita. Marcus, he comprado los hackeos de la barcaza con la actividad de la Bolsa de Nueva York. Todos coinciden con periodos de cotizaciones volátiles y la cosa se remonta al 2007. ¿2007? O sea que la crisis económica fue... Una prueba de Bellwether para manipular patrones de compraventa en un mercado de por sí susceptible. ¿Cómo podían tener acceso los anti-shoe boys entonces? A menos que... A menos que les diesen acceso para probar el sistema. ¿Negación plausible? Puede. Estoy en la barcaza. Mantén la comunicación abierta. No tienes salvavidas. Prometo no ahogarme. Voy. Deseadme suerte. Pues sí, un poquito de suerte. No te va a venir mal. Chalote. Roba, encuentra servidor tal y cual. ¿Qué plan tienes? Podría haber cientos de servidores en una embarcación tan grande. Hackearé la terminal de administrador para localizar el servidor. Vale, vale, vale. Mucha people, mucha people. Vale, a ver, voy por aquí, voy por allá, no hay otra clave. ¿Qué nos habrá? Voy por aquí, voy por allá. Nadie lo sabe. ¿Quién lo sabrá? Me está hombreando. Espérate, me estoy sentando bien. Coño. Lo sabe. ¡Suscríbete! 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 ¡Toma cabecita! ¡Toma cabecita! ¡Wow! ¡Voy matarile yo solo aquí! ¡Voy matarile yo solo aquí! ¡Ahora que te desjuides! ¡Suscríbete! 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 ¿Tú quién haré? ¿Tú quién haré? ¡Fuera! ¡Suscríbete! 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 Esa es la escalera enorme que te han puesto. Hostia, vaya tiro en toda la cara que me ha dado el muy mal. Hostia, vaya bien. Hostia, vaya bien. Hostia, vaya bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¡Joder! ¡Ey Josh, tío! ¿Cuántas veces has hecho volar esto? Bueno, entre tirolina y eso, se lo pasa de puta madre, ¿eh? ¿Sabes, Michelle? Nos alegra que esos hackers hayan sido juzgados. Ha sacado a la luz defectos en el sistema con los cables submarinos y el sabotaje de grupos como DedSec, pero... ¿Te diré algo? Bloom trabaja en un proyecto que acabará con el problema, yo... ¡El cabrón les dio acceso a Belweather para que lo probaran por él! Y vendió el ataque como una vulnerabilidad de los cables submarinos. ¡Qué bueno, hijo puta! Y otras compañías se unirán al canal satélite de Bloom. Vale, pues soltemos lo que tenemos sobre Dusan, a colgarlo en público como hicieron con Mussolini. ¿Romperle el cuello no es la solución? Pues estar aquí sentados tampoco, ¿sabes? ¡Por una vez podríais hacerlo! No se está tentando... Creo. Está intentando neutralizarnos de una vez como amenaza. Porque lo somos. Acordamos entre todos que lo haríamos a nuestra manera. ¿Eso ha cambiado? Bien. Tenemos todo lo necesario para joderlo. Permanentemente. Así que volvamos al trabajo. Y acabemos con esto. ¿Mmm? Vale. Muy bien. Vale. Tenemos muy malas noticias. ¿Puedes pasarte? ¿Qué sucede? Que sales en todas las noticias. Seguridad Nacional te ha puesto en la lista de los más buscados. No jodas. Más vale que vuelvas, amigo. Parca aquí, como arriba, ¿no? Los hospitales locales han recuperado la normalidad tras la eliminación del ransomware. El grupo hacker Dedsec asegura que unos cibercriminales rusos son los culpables, pero la policía aún sigue investigando. Las autoridades no han dicho nada sobre una posible relación entre el ransomware y una serie de asesinatos dirigidos contra la mafia rusa. Bueno, está claro que tiene la traga final, así que nos vamos a poner la gorra de Never Give Me. Venga, chao.